Ay, no, calmaditos que no, soy yo. Teniente, venga. A ver, allá los señores subordinados cierran el pico y el señor de la localidad 14 calladito ni una palabra. Todo lo que tiene que hacer uno por el trabajo. Y con ustedes, Yatsuri. Tan chistosa. Ay, a ver, ¿qué les dije? A ver, ya nomás. ¿Usted qué me mira? La idea fue suya. Así que esta noche ustedes dos me van a acompañar. Y no, mi teniente, pero es que no es que yo no tenga experiencia, ¿cómo le voy a acompañar a eso, no? No importa, mi hijitica, va aprendiendo, ¿va aprendiendo qué es la calle? Tan. Pues a mí ya me dieron permiso y cómo no acompañar a la Silvia de una. Bueno, yo creo que vamos bien. Bueno, niños, a trabajar. Vaya, vaya que sea bonita. Vaya, vaya, Silvia, Silvia, Silvia. Cuídese, por favor, sí. Hoy menos que nunca quiero que le pase nada. Cúremelo. Jairo, no me va a pasar nada. Mira, calla, no me da miedo. Todo va a estar bien, ¿bueno? Sí, sí, más bien dejemos de dar tantas boletas. Ella tiene razón. Y usted deje esa cara nerviosismo. Bueno, parece un cliente satisfecho. Dios, cuídela, protégela, por favor. Tranquila, no me voy a pasar nada. Uy, mami, este bebé. Uy, mamacita, sabe que yo a usted le amo hasta... No, 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 no. Relajes, porque Silvia los pone en su sitio. O sea, es bien pila. Usted, tranquilo. Se le pone nervioso y me pone nerviosa a mí. Qué rico, o sea, que venga, hacemos un trío. Venga, hacemos un trío, mamacita. Qué rico. ¿A usted qué se le perdió? ¿A usted se le perdió de qué? Si usted quiere estar aquí, tiene que pagarte algo. A ver, señora, ¿a quién le tengo que pagarte algo? ¿A quién será? ¿A quién será? Ay, señora. ¿Qué tal es? ¿A ti te conozco o no? Yo sé que no la conozco. ¿Tú también eres nueva? O sea, que canta, señora, también te tocó... Mártirá. Mejor dicho, a partir de los cuántos años no sabe qué pagar o no un pedaño. ¿Cuántos años tienes tú? Es el que le importa. Uy, esto está más complicado. A ver, ¿cuál es la menor pedaño y cuál no? Y están marcando a más territorio. Silvia, Silvia, tranquila, ¿oyó? Fresca, fresca, continúe. Política, tranquila, que yo la estoy cuidando. Yo estoy al ladito suyo, ¿yo? Vamos a ver qué se me ocurre. Gracias por ver el video.